Mundo Dínamo Juntos Juntos ¡Ahhh! ¡Qué divertido! ¡Ahhh! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Demasiado ni preguntes por qué Puedes verme en el barrio que siempre daré Con mis homies en la esquina y mis nightclubes Más información www.mesmerism.info ¿Qué tal la experiencia? Genial, genial ¿Te recomendarías? Pero la segunda, sí, obvio, obvio Totalmente recomendaría, la segunda vera Como que se me va a caer el alma No, buena, buena, nada que decir Que te vaya muy bien, un gusto Ya pues, gracias, chao No, buena, nada que decir No, buena, nada que decir No, buena, nada que decir No, buena, nada que decir